Su rostro lo decía todo. El ciclista colombiano Fernando Gaviria ha ganado a su pesar la tercera etapa del Giro de Italia. Sobre el asfalto la ganó su buen amigo Elia Viviani, pero los jueces lo descalificaron tras una reclamación del Trek Segafredo por una acción indebida en el momento de iniciar el sprint final. Gaviria criticó con dureza el VAR del Giro y ha calificado de exagerada la decisión. «Estoy muy disgustado», ha dicho, «porque Viviani no hizo nada malo, solo intentó ganar la carrera». Sea como fuere, Gaviria se anotó la victoria en la etapa, seguido del francés Arnaud Demag y del alemán Pascal Ackermann. En lo que concierne a la clasificación general, sigue en cabeza el esloveno Primoz Roglic con 19 segundos de ventaja sobre el británico Simon Yates y 23 sobre el italiano Vincenzo Nibali. Este martes le espera al pelotón una larga etapa entre Orbetelo y Frascati, con final en alto, lo que deja abierto el resultado a posibles sorpresas.